No tuvieron piedad con él y le dispararon a quemarropa. Este hombre de 32 años, identificado como Jixon Alarcón Oscar, fue asesinado de seis disparos de bala en el asentamiento humano, proyectos especiales en San Juan del Urigancho. Jixon Alarcón se encontraba sentado en esta tienda cuando llegaron dos sujetos a atacarlo. Increíblemente el hecho ocurrió al costado de su casa. Estaba llamando por teléfono, parecía cohetillos, uno tras otro. Y salí, y como esta puerta tiene llave, me demoré en abrir todavía, ya los hombres estaban en la esquina. Según el parte policial, la víctima fue hallada en el suelo de la tienda, con tres impactos en la espalda, dos en la cabeza y uno en el hombro. Los efectivos manejan la hipótesis de un ajuste de cuentas, y es que Jixon, a quien le decían chispita en su zona, era constantemente amenazado de muerte. Tal es así que hace solo cuatro meses dejaron en su vivienda un explosivo, que milagrosamente no hirió a ninguno de sus familiares. La víctima tiene dos ingresos al penal del Urigancho en los años 2009 y 2011, por robo y agresión con lesiones graves, por lo que se sospecha que sus asesinos serían miembros de una peligrosa banda a la que les debía dinero. Me han quitado un pedazo de mi alma, un pedazo de mi vida, mi hijo me ha agarrancado, señorita. La Divincri de San Juan del Urigancho viene investigando su muerte. En tanto, su familia asegura que no tenía problemas con nadie y se dedicaba a taxear. Deja a una menor de 11 años en la orfandad.